El título de la intervención era, por ponerle un título ahí al powerpoint, Los secretos de la tradición oral. Se llama así porque yo creo que hay una serie de secretos bien escondidos por el tanto popular que yo hemos tenido, desconocidos, que me gustaría retallar. Y quería hacer una introducción muy breve para explicar cuál fue el camino que yo seguí para quedarme fascinado con los cuentos populares. Llevo hasta que se inventó el Facebook, veía mucho. Desde que tenía 6-7 años, pues me iba en Las Palmas, me bajaba a comprar el TV de la semana, me quedaba completamente inmóvil, no me había ni una ceja en una hora, y mi madre estaba muy feliz porque el resto del tiempo sí que tal. Y después de la península, con 12, 13, 14 años, me apunté a los seres marbles, el tema de la generación, el Piderman y los otros fantásticos y todo eso. Y con 16-17 años coincidió y se puso de moda un género que era el del realismo fantástico. Y había una biblioteca muy interesante que hablaba de Luciano, de OVNI, de la arqueología misteriosa, el tema de la pirámide, de Nazca, etc. Y ahí había libros, malos, muy malos, recuerdo uno muy malo, de un autor que vendía muchísimo. Se llamaba Peter Colosimo, que era hasta una vez en la prehistoria, en donde cada figuración que aparecía en la arqueología de una figura que tuviera alas, era un símbolo de un extraterrestre que tenía que le dar una vez, incluyendo la victoria a esa motracia. Y ahí ya yo vi que se estaba agotando por a mí el tema, pero en esa colección de realismo fantástico, pues había también algún que otro libro que hablaba de cuentos populares. Claro, yo ya sabía lo que eran los cuentos populares, pero ahora no hacía su dimensión antropológica interesante, con una dosis muy importante de misterio. Y ahí era un libro que era muy original, no sé si habéis regalado de Pasaporte a Magonia, pues es un libro que establece una relación entre los encuentros que tenían lugar en el campo, casualmente, de la cultura tradicional, sobre todo en Irlanda, de algún campesino que iba paseando con los elfos del bosque, y los encuentros que se describían posteriormente de personas que decían que habían encontrado pequeños hombres verdes, que podían ser pilotos estelares. Estos son recopilaciones, lógicamente, más recientes de este tipo de encuentros. Hay un libro muy bonito que se llama La guía de campo de los elfos. ¿Quieres un micrófono? No hace falta, ¿no? Te vas a sentar, te pones cómoda. La guía de campo de los elfos y de las hadas, pues tiene toda una tipología de estos personajes por toda Europa y establece su nombre, su característica, su definición, la cosa que hace, su carácter, su comportamiento. Y efectivamente muchos de ellos son de baja estatura, las madrugas son de baja estatura, y van vestidos de verde, otra vez de rojo, y esto, pues, le daba a pie, ¿no?, a esto que decía este señor, de la posible similitud de los elfos con estos pequeños hombres verdes marcianos. Y a partir de ahí, pues, me interesé por el tema del cuento popular, sobre todo porque encontré algo que me pareció un misterio fascinante, que era, pues, posible que el mismo tipo de cuento popular, donde sucedían las mismas cosas, las mismas relaciones, las relaciones aparecieran en partes muy distintas del mundo, y muy alejadas entre sí, siguiendo un patrón similar. Yo estoy hablando, no de la leyenda medieval, ni de estos cuentos populares, de los chistes más o menos, sino de lo que se llama El Cuento Maravilloso, que es el cuerpo más antiguo, donde podemos reconocer una narración realmente muy primitiva, en la que hay un viaje. El Cuento Maravilloso narra un viaje al fin del mundo, a encontrar el reino encantado, donde aguarda, pues, un talismán, algo muy difícil de encontrar, etc. Y me interesó mucho a mí este desafío, ¿no? Y en aquella época, cuando me dejé lo de los ovnis, y empecé a adentrarme en el tema del cuento popular, y también, pues, la historia de las ilusiones y todo esto, yo, con 19 años, me puse a hacer una recopilación de cuentos. Y yo creo que seguramente que soy bastante soso, porque si con 19 años lo que me interesaba a mí era la extinción de la tradición oral, os lo podéis imaginar ahora, ¿no? Pero estaba muy preocupado, porque yo me daba cuenta de que algo que era muy antiguo, los cuentos populares se originaron en la prehistoria, algo que era tan antiguo, y que se había estado contando, se había estado narrando, a lo largo, no de los siglos, sino de los milenios, en la familia, y también viendo boca a boca, pues, estaba muriendo, por culpa de la televisión. Yo no digo que esto sea bueno, ni malo, ni insegurado. Esto es un hecho. Ahí había un tesoro que teníamos y que estábamos empezando a perder. Y en ese momento, a mí, lo que más me gustaba, o sea, una de las cosas que más me interesaba de mis amigos eran sus abuelas. Porque yo veía a las abuelas, por eso digo que soy un poco soso y que no tal, ¿no? Entonces, las abuelas, yo las veía como unos bípedos portadores de secretos, que son los conjuntos. Es decir, estas personas posiblemente eran unas personas que podían contarnos, en estado puro, un cuento popular muy primitivo, y yo hice todo lo que pude para asaltarlas y que me contaran los cuentos. Y entonces hice una recopilación de mi pueblo, de donde yo nací, en Cartagena, de a 20 cuentos populares, que lo publicó la universidad en el 92. Y después estuve recogiendo unos cuentos de la madre de una amiga mía, que se llamaba María del Mar, quien tenía 65 años, que había vivido toda la vida en la Fujarra, en la Mería, y le recogí en cinta de magnetafón tres cuentos, de los cuales uno era un cuento complejísimo, antiquísimo, que se ven perfectamente bien las hechuras cuando un cuento popular no está alterado. ¿Ya lo has conseguido? Sí. Buenas, soy yo. Buenas. Buenas. Se veían perfectamente bien las hechuras del cuento popular que me contó María del Mar. Y este cuento, la última vez que ella lo había escuchado, tenía 17 años. Y lo había escuchado en un acto rural, que esto en Murcia, y perdón por la palabra que voy a decir, en Murcia le llaman el perfollo. El perfollo consiste en producirse todos los campesinos en un almacén, y le quitan las hojas verdes a las panuchas del día. Y como no había otras cosas, pues entonces se entretenían contándose el cuento. Y me fue una cosa grandiosa, que María del Mar, con 65 años, que en aquellas fechas estaba haciendo un curso de educación de adultos para aprender a leer y escribir, porque no sabía, me viniera y me transmitiera a mí ese cuento en estado puro, sin un titubeo, se lo sabía hasta la coma. Estos son estos libros, los libros de la colección Realismo Fantástico, y esta es la obra de Peter Colosivo, donde yo digo que no, en fin, que ya se me quitaba el entusiasmo. ¿Otra más? Estas son portadas, el libro de la colección aquella, en donde se las he puesto para que se viera cómo había tema del cuento popular, hablaban de las mismas noches, y esto es la portada, el pasaporte de Magonia, es un libro bastante espeso, pero tiene interés de ese libro. Otra diapositiva. Cuando se me pasó esa fase, ya entré en una fase de adulto, que es la de leer, pues, los grandes tratados de la, la neumología, todo este rollo, esto es un ejemplo, la rama dorada, que es la gran obra mundial de la neumología, que es la consecuencia del imperio británico, porque, a diferencia de los españoles, que íbamos allí, a lo que íbamos, los británicos, pues, mandaban a sus colonias, a unos señores, que indagaban, sobre las costumbres, de aquellos pueblos, y le iban mandando, a metrópolis, y había un señor, que es James Fraser, que hizo una recopilación, de todo eso, en un montón de volúmenes, y esto es la edición, del Fondo de Cultura Económica de México, que es muy conocida, la rama dorada, pero es un resumen, y aún así, es una obra enciclopédica, que tiene un montón de información, sobre tradición oral, y sobre el porto popular, y todo eso. Otra más, vale, esto era para ilustrar, el tema del cuento popular, sobre las colecciones, de algunos de los cuentos, que yo tenía en el despacho, pues, se ve muy grande, vale, otra, esto es la portada, del libro, de la resurrección mágica, sobre los cuentos, del campo de Castajena, que publicó, la Universidad de Murcia, en el 92, y luego, explicaré con algo de detalle, por qué ese título, de la resurrección mágica, un poco más adelante, y otro. Vale, muy bien, nos pararemos aquí, entonces, con esto, yo estaba hablando, de María del Mar, y estaba hablando, de que me haya contado, esos cuentos, tan estupendos, y tan sensacionales, y, todo esto, sucedió, cuando yo empecé, en el tema de estos temas, era, 79, de 1979, de 80, en aquella época, la tradición oral, estaba agonizando, ahora, yo creo que ya no existe, del todo, definitivamente, nos tenemos que conformar, con lo que ha quedado, nos tenemos que conformar, con conocer, las grandes colecciones, de cuentos populares, que hay por ahí, que las hay, hermosísimas, y muy útiles, no solamente, la colección, de los hermanos Grimm, que la conoce todo el mundo, sino que hay, esto ahí, es mucho más interesante, para mí, que es la colección, inmensa colección, de cuentos siberianos, de Afanasier, y luego, aquí en España, había, en la mitad del siglo XX, al principio, los hermanos Espinoza, hicieron también, una recopilación, de cuentos de Castilla y León, que están, en dos volúmenes, publicados, por el Consejo Superior, de Investigaciones Científicas, y que también, hay una cantidad, por ejemplo, en el País Vasco, también hay, algunas recopilaciones, y por ahí, sueltas, algunas recopilaciones, de los hermanos, nos tenemos que conformar, con lo que tenemos, y, yo creo que este es, el tesoro que hemos perdido, y voy a explicar por qué, yo creo que es un tesoro. Yo creo que el cuento popular, tiene tres valores, un valor literario, un valor antropológico, y un valor psicológico. Y voy a empezar explicando, cuál es, bajo mi punto de vista, el valor literario, que tiene el cuento popular. Yo, nunca pensé, que un cuento, pues pudiera decirse, que tiene un valor, de literatura, que tiene un valor, literario, que se pudiera oponer, o que se pudiera comparar, a una novela, porque una novela, tiene una densidad, una novela, tiene unos matices, y tiene una profundidad, que no puede tener, un cuento, se vea que se vea que se vea, aparece como una especie, de armazón, en el que además, pasan siempre, las mismas cosas, en donde, hay temas, que se repiten, y se repiten, y se repiten, y tú, y de luego, son unas narraciones, muy cortas, y ahí no hay, ni un poco de oportunidad, de que encontremos, lo que encontramos, en cualquier obra literaria, en cuanto a recesión, en cuanto a todo esto, y tal, el cuento popular, dentro de la retícula, de las ciencias, que hace el Estado, que dice, a este departamento, le asigno, esta disciplina, y a este departamento, le asigno, esta parcela del saber, le ha caído en gracia, al departamento, de filología hispánica, de literatura, yo cuando iba, a estudiar estas cosas, a la Universidad de Murcia, pues me iba, al departamento, de filología hispánica, y allí me leía, sobre todo, la revista, de dialectología, y tradiciones populares, que es el consejo superior, también, y que yo no sé, si la siga viendo, pero es una fuente de información, muy buena, sobre estas cosas, y entonces, ni siquiera creo, que los que están trabajando, en filología hispánica, sean muy conscientes, del valor literario, que tienen el cuento, porque yo, sin estar dentro de ahí, reconozco que hablo un poco, con suposiciones, yo creo que están más bien, con temas, del conde Lucanor, y de recopilaciones medievales, y de cuentos populares, un poco interpretables, en función de la época medieval, y de la iglesia católica, y todo esto, y, yo dejé de pensar así, dejé de pensar, que, el, que el cuento, no tenía valor literario, una vez, que estaba, curiosamente, haciendo un seminario, de guión de cine, yo estaba haciendo cine, en los 90, y he hecho, hay una, he sido reproductor, de unas películas, y estaba con el tema, y es muy curioso, cómo, para, entender, este valor, del cuento popular, me tuve que salir afuera, y verlo desde afuera, muchas veces pasa esto, quieres entender mucho de una cosa, y te la estudias, te la recontraestudias, y le das mil vueltas, a esa cosa, y puedes saber más, viéndola desde afuera, y es lo que me pasó, con el cuento popular, porque me, me llevé la sorpresa, de que uno, de los monitores, dice, pues para saber, escribir un buen guión de cine, hay que haber leído, a Vladimir Pro, y me gustó, me gustó, porque yo me lo conocía bien, porque yo provenía, del tema, del cuento popular, Vladimir Pro es, un estudioso ruso, que es clave, para poder entender, el cuento popular, en sus facetas, en sus visitas, y tiene, esta obra básica, que es la obra, a la cual se refieren, los que hacen, guión de cine, y teoría del guión de cine, que es la morfología, del cuento, en los cuentos populares, como he dicho, se repiten, una serie de esquemas, y una serie de conceptos, constantemente, pues hay que abandonar, la seguridad del hogar, para iniciar un viaje, en la partida, aparece, el antagonista, el héroe, aparece, el falso héroe, el donante mágico, el bosque oculto, donde te pierdes, son elementos, que se repiten, constantemente, y, el señor este, David Kropp, pensó, en aplicar, el esquema, estructuralista, el análisis formal, estructuralista, al cuento popular, aislando, estas cosas, que pasan, y que se repiten, constantemente, en el cuento, como, funciones, y asignándoles, un símbolo, para identificar, estas funciones, y, si pasan, a lo mejor, encontramos, una foto, de, un cuento popular, expuesto, por este señor, y aquí, hay una serie, tenemos que, el regreso, la liberación, la embragón, la victoria, los demás, bueno, todo esto, entonces, este hombre, lo que hizo fue, aplicar, como he dicho, estos símbolos, a los cuentos, y descomponerlos, en su parte más simple, ¿no? Esto que parece, una fórmula, avanzada, el ácido sulfúrico, es de un cuento popular, dale a un cambio, este, Vladimir Proff, otra, y esta es Linda Seger, ¿qué tiene que ver Linda Seger, con Vladimir Proff? ¿Y quién es Linda Seger? Es, una, analista de guión, que trabaja, en los Estados Unidos, una analista de guión, como su nombre sugiere, pues es una persona, que mejora los guiones, trabaja para los estudios, y que elabora al final, un guión, no un guión definitivo, porque, en América, el guión no es definitivo nunca, hasta que no se termina el rodaje, incluso el montaje, pero que ella se dedica, a, a trabajar, para que los guiones, sean realmente eficaces, y, tiene una publicación, que la vemos, en la diapositiva siguiente. ¿Cómo convertir un buen guión, en un guión excelente? Y lo he puesto al lado, este libro, porque, en la morfología del cuento, porque se puede establecer, un paralelismo, entre lo que nos cuenta, Linda Seger, y lo que nos cuenta, Vladimir Proff. Ella, en este cuento, en este libro, lo que nos está diciendo, es una traducción, al cine, de lo que nos decía, Vladimir Proff, en el campo de la antropología. Hay, una forma de hacer cine, en los Estados Unidos, y una forma de hacer cine, en Europa. El cine, tiene una faceta, de arte, y una faceta de industria. En Estados Unidos, se prima la faceta de industria, la faceta de producto manufacturado, que hay que vender, y con el cual hay que ganar dinero, mientras que en Europa, se intenta más largar un mensaje, que tenga más contenido, desde el punto de vista, del cine como arte. Y entonces, también, se ve esto, en los distintos libros, de guión de cine, que puede haber por ahí. Es decir, te coges un libro, sobre guión, escrito por un europeo, que viene con unas cosas, que sí, que son muy reconcentradas, que son muy estupendas, que son muy, muy avanzadas, y que inciden mucho, en aspecto literario, y tal. Pero te coges, un libro como este, y es un libro absolutamente práctico, porque te explica, cómo hacer un guión que funcione. ¿Cómo se hace un guión que funcione? Pues muy fácil, imitando la estructura, del cuento popular. O sea, el gran descubrimiento, que yo hice, en cuanto al valor literario, del cuento popular, no es que tenga la densidad, la novela, ni que te cuente cosas muy complejas, es su estructura narrativa. Esto es lo que le da eficacia, al cuento, y por más anecdótico que parezca, el cine, el cine más caro del mundo, ha adoptado el esquema del cuento popular. El cuento tiene, una distribución en tres actos, planteamiento, todo ese enlace, y en el marco de esos tres actos, todas las funciones que ha definido Vladimir Propp, y que Linda Seger, nos cuenta, y nos explica, por cómo se tiene que hacer un guión, los tres actos, nos habla de los puntos de giro, son situaciones inesperadas, que se producen, que impulsan la acción hacia adelante, que nos hacen salir del primer acto, al segundo y al tercero, nos habla de cómo la historia, tiene que cambiar los personajes, que también pasa así, en el cuento popular, cómo el impulso tiene que ser del héroe, también nos cuenta todo lo relativo al momento, ese crítico, al goce oscuro, en el cual el héroe se siente perdido, y cree que no lo va a poder resolver, por supuesto la aventura, es una aventura que le viene grande. En el cuento popular, como en el cine, el héroe aparece inicialmente, como un hombre, que no está capacitado a esa aventura, normalmente como una persona muy joven, y a veces, se lo hay visto en el cine americano, como un policía jubilado, alcohólico, que ya no fue, y hay una variante que me gusta mucho, que es la película Sin Perdón, Sin Perdón, de clinismo, en donde sustituimos al héroe joven, que no es casi nada, y que no tiene experiencia, y que se tiene que enfrentar un mundo, a una aventura que lo supera, por un señor, que está miope, que está muy mayor, y que se pone a dar letidos, y no acierta ni una, y este también se tiene que superar, entonces, es una adaptación, que a mí me gusta, y me interesa, del tema de la superación, de la édita, entonces, no deja de ser, significativo, que, esta, esta narración, tan simple, y tan humilde, transmitida durante siglos, por personas tan humildes, pues que sea, lo que está conformando ahora, no solamente, una de las industrias, que mueven más dinero del mundo, sino además, una industria, que tiene un valor ideológico, muy importante, porque es un elemento, de penetración cultural, en Europa, y en otras partes del mundo, y porque está siendo utilizada, como un instrumento ideológico, para propagar las ideas, que les interesan, pues al capitalismo norteamericano, en que ya sabemos, toda la expresión, a mí personalmente, pues como es lógico normal, me desagrada, que un instrumento, que yo he conseguido, tan limpio, tan puro, y tan estupendo, que en algunas ocasiones, no en todas, se esté utilizando con estos fines, pero el caso, es que podríamos, concluir, esta sección, con una reflexión, que no deja de tener su migra, y es que, la alfombra roja, del festival de Cannes, con todos los pijos, que van por ahí, a pasearse por ella, y a sonreír, pues posiblemente, tiene su precedente, en este almacén agrícola, de Alpujarra de Almería, donde estaban haciendo, perdón por la palabra, el perfollo, la María del Mar, y toda la gente, estas personas humildes, estas personas que no sabían leer, ni escribir, son las personas, que han proporcionado, a la gran industria del cine, la fórmula, para que sus películas, puedan funcionar, a mí me decía, Juan Piqué, que es, un director, que fue, su día, director de culto, en Estados Unidos, con su película, que hacía, de fantasía, y todo esto, que, nadie sabe, por qué funciona una película, y claro, como se gasta, tantísimo dinero, pues no deja de ser, un inconveniente, que los americanos, no, en Europa no se hace esto así, pero en Estados Unidos sí, suelen gastar, más dinero, en publicidad, que en producción, para minimizar ese riesgo, pero existe ese riesgo, y desde luego, el hecho, de utilizar, esta base, del cuento popular, etc., también sirve, para minimizar el riesgo, desde luego, este es el motivo, de que, las películas americanas, se parezcan, las unas ganas otras, tantísimo, y que llega a disfrutar, tan aburrido, el ir a ver una película americana, pero en Sina de Aventura, porque siempre es el mismo, que no hay igual, igual, y venga, te pongas como te pongas, siempre tienen las mismas cosas, con distintos nombres, que sucede, bueno, pues, esto, claro, lógicamente, no pasa, cuando, la película, en vez de ser un guión original, es un guión adaptado, de una novela, porque una novela, puede, pero no necesariamente, debe, ajustarse al planteamiento, este, planteamiento, no desenlace, la novela, puede ser una autobiografía, puede ser como Drácula, una historia con, con los diarios, con los personajes, y cuando, vamos al cine, y vemos que una película, tiene un discurso distinto, y tiene una textura distinta, muchas veces, es porque no se basa, en un guión original, sino que se basa, en una novela, pero al final, el hecho de que el cine americano, se parezca tanto, a las películas, sean los mismos perros, que necesitan el coballaje, y que sea la misma historia, contada de formas muy diversas, no es necesariamente, porque haya falta de ideas, que la hay, sino porque es una transposición, del tema del cuento popular, donde se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y posiblemente, no está pasando, en alguna medida, como a los niños chicos, que tú le cuentas un cuento, y ya se lo sabe, y dices, papá cuéntame otra vez, y otra vez, y cuéntamelo más, que no cambies la palabra, aunque eso no era así, que no era un risco, que era un pedrusco, bueno, este es el descubrimiento, que yo hice, y que os transmito, del valor literario, que yo creo que puede tener, el cuento popular, el cuento popular, tiene también un valor, antropológico, el cuento, es una gran fuente, es un gran río, de información antropológica, voy a decir una cosa, no hay, que yo sepa, ninguna elaboración teórica, de cómo de antiguos, son los cuentos populares, una vez leí, que alguien escribía, que provienen del neolítico, yo no creo, que provengan del neolítico, los cuentos populares, posiblemente, provienen, de mucho antes, del paleolítico, de la cueva paleolítica, hay un cuento, de Afanasier, que se llama, Basilisa la Bella, en ese cuento, están las chicas cosiendo, y se les apaga, la luz de la vela, y tienen, que hacer una visita, muy comprometida, y muy difícil, a la bruja Yagar, la bruja Yagar, y la gran bruja mala, de Siberia, que aparece en todos los cuentos, desde los cuentos populares, de Siberia, no sabían, cómo hacer fuego, las chicas, solamente sabía, la bruja, que era, pues, la gran chamana, y la gran bruja, de la comunidad, y esto, puede poner, en todos nosotros, la imagen de la película, de Yagar, tal vez en cine, es buscar el fuego, buscar el fuego, cuando se apaga el fuego, y no saben qué hacer, tienen que ir también, a buscar, a ver quién tiene un fuego, este cuento popular, es así, no es una película, del neolítico, precisamente, o sea, el neolítico, empieza en los sombrantes, de Cristo Angélico, cuando se descubre, la agricultura, la ganadería, y están hartos ya, de hacer un fuego, con pedernales, y con madera seca, así que posiblemente, los cuentos populares, por esto y por otras cosas, sean mucho más antiguos, y del neolítico, y se hayan originado, justamente, por cuando se originó, el pensamiento, el pensamiento, neculativo, bueno, yo estudié arqueología, y estuve trabajando, en excavaciones, arqueológicas, y yo estaba allí, con las piedras, y con los perrucos, y con las puertas de flecha, yo decía, bueno, yo estoy, en una facultad, de ciencias humanas, pero esto, tiene poco, de ciencias humanas, porque es todo material, o sea, la pedagogía, la psicología, la geografía, la historia, todo, tenía, tiene, una parte, no una parte, o sea, que es el todo, en humanos, pero la arqueología, es todo el urco, y yo decía, y entonces, ¿y dónde está el alma humano? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están los jóvenes prehistóricos, que estaban aquí, los que hicieron estos muros, y estas cerámicas? Y no había una respuesta, dentro de esa disciplina, de la arqueología, y por eso, yo me fui ladeando, en busca, de la parte de la antropología cultural, de las religiones, y la, y los cuentos populares, de todos los cuentos populares, porque, tendríamos que estar de acuerdo, en que si admitimos, que el cuento popular, se origina, en la prehistoria, los contenidos, del cuento popular, son, las reflexiones, las experiencias, los miedos, las ceremonias de iniciación, los símbolos, y el modo de pensar, de esas personas, de la prehistoria, con lo cual, se supone, que tendría que, haber una complementación, buena, entre, la arqueología, que no nos dice, casi nada, de las personas, y los cuentos populares, que nos dicen, muchísimo, de la mente, y del espíritu, de aquellas comunidades, pero, sin embargo, no es así, y vuelvo otra vez, al tema, de esta, compartimentación, artificial, de las ciencias, porque los cuentos, se le han confiado, a los chicos, de filología, y los chicos, de filología, no saben nada, de arqueología, como los arqueólogos, tampoco saben nada, ni de filología, ni de cuentos populares, y esto es una forma, de no saber, de no saber, esto lo decía, lo definía, don José José de Aigacet, como la barbarie, el especialísimo, tú sabes mucho de una cosa, y estudias mucho de esa cosa, y te hartas de adaptar de esa cosa, resulta que al final, no sabes, también por lo que he dicho antes, de que si la vida de esa cosa es de fuera, bueno, pues para entender lo que pasó, en nuestro remoto pasado, hace falta, una perspectiva, interdisciplinar, tú tienes que saber de arqueología, pero también tienes que saber, el comportamiento popular, y sobre todo tienes que saber, porque te cuento, y todo esto, yo con esto, tomé mi venganza, de tantas jornadas que hice al sol, llevando carretillas con piedra, para cribarlas, a ver si aparecía alguna moneda romana, o algo, primero escribiendo las, sensacionales, espectaculares novelas, que escribí, sobre la mitología del Mediterráneo, ya me he pasado, dale algo más, otra más, vale, dejalo en los hilos, y luego, pues investigando por mi cuenta, en lo que yo buenamente podía, estos temas, para llegar a aprender algo, y a mí, una de las cosas que me fascinaban, en aquella época, cuando me dedicaba a esto, ya hace mucho tiempo, ya que lo dejé, por necesidad del servicio, es que si tú, quieres investigar, en biotecnología, o en física nuclear, necesitas un acelerador de partículas, y un equipo, y una instalación, y una financiación, pero si tú quieres investigar en esto, lo único que necesitas hacer, es leer, y comparar, reducir, y sacar tus propias conclusiones, si quieres y puedes, esto es lo que yo, intentaba hacer, en aquellos años, no precisamente leyendo, a los autores, que interpretaban, los datos de las fuentes, sino procurando, en la medida de imposibilidad, de ir a las fuentes directamente, es decir, yo en vez de leerme, un tratado, sobre el libro de los muertos, pues me cogía, y me leía, el papiro de Turín, que es literal, literal libro de los muertos, y yo sacaba mis conclusiones, que hay que durar o no, pero tal, y hay por hoy, algunas publicaciones, de los, grandes, maestros, de la historia antigua, en España, como José María Blasque, que era el, el gran figurón, de la historia antigua, ya muy jubilado, no sé si seguiráis viendo, que tenía, por ejemplo, una publicación, que se llamaba, Estudios sobre las religiones, Mediterráneas, o algo así, y que te coge ese libro, y no hace más, que describirte, como es, la estela de no sé dónde, y de qué color es, la piedra de no sé qué, que tiene un finete pintado, pero no sacaba ningún tipo de conclusión, porque no tenía acceso, a esta documentación paralela, del cuento y tal, bueno, entonces, lo que, lo que yo hice, fue intentar, realizar mis propias, averiguaciones, y conclusiones, y me metí mucho con el tema, porque mezclé, mezclé todo lo que pude, el cuento popular, con los datos, de la mitología, y de la arqueología, y saqué varias conclusiones, y una de esas conclusiones, es que yo pienso, que no todos los mitos, pero muchos de los mitos del Mediterráneo, por lo menos, o algunos importantes, han sido elaborados, sobre, la materia prima, de los cuentos populares, yo tenía un profesor, que era José García López, que me da mitología en quinto, y que tenía un libro, que se llamaba, La religión griega, y ahí establecía, tenía un capítulo, en el que hablaba, de la relación, entre el cuento y el mito, y decía, que algo así, si no me falla la memoria, como, que los mitos, eran, las narraciones, de las clases, ilustradas, mientras que los cuentos, eran las narraciones, pabuelas, de las clases, poco popular, y yo creo que no, yo creo que eso, es una afirmación, que se puede hacer, cuando no se conoce, bien, el cuento popular, yo pienso, ya escribí algún artículo, en la revista de arqueología, que me permitieron escribirlo, con suerte, para mí, que, muchos mitos, se han elaborado, mediante el procedimiento, de que esas clases, ilustradas, o las clases, sacerdotales, si se quiere, han cogido, la materia prima, de esos cuentos, y sobre ellos, han establecido, pues, unas narraciones, mitológicas, que han llegado, a prosperar mucho, entonces, publicé un artículo, que se llamaba, sobre oralidad, y literatura, y Mesopotamia, en el cual, yo hacía un estudio, de las, instrucciones que había, de, la, de la tradición oral, en los textos escritos, de Mesopotamia, y viceversa, y por ejemplo, ya una conclusión, cuando hablaba, del agua de la vida, paso rápidamente, porque si no, el tema se puede hacer, un poco largo, el agua de la vida, el agua de la vida, y, el brebaje, de la vida, el alimento de la vida, aparece, en un relato, sumerio, que, muchos lo conoceréis, que es, el descenso, de la diosa Inanna, al mundo inferior, cuando se tiene que ir a, los siete partes, de tal, y que llegara allí, desnuda, ella, ella, iba al Kur, en busca, de su marido Dumuzi, el dios pastor, y su hermana, la hermana de Inanna, la diosa de Stigar, que era la diosa del Kur, del mundo del infierno, el más allá, muy mala persona, pues la mató, en prueba de su maldad, y la quedó de un gancho, y entonces, tuvo que acudir, al descarte, mediante un aviso, que se pasó, al dios del viento, en Liv, que mandó a Nusko, que es el visir, de la diosa Inanna, y le dice, que le tiene que traer, para revivirla, el agua de la vida, y el rebaje de la vida, y llega Nusko allí, con el agua de la vida, y el rebaje de la vida, y la asperjó, dice esto, y suscitó, y para casa. Esto es una intrusión, de la literatura, en el cuento, esto es una modificación, de los datos, que proporciona, el cuento popular, por un motivo, porque hay muchos cuentos populares, en los cuales se dice, que el agua de la vida, y el alimento de la vida, como elemento, de sanación, y de resurrección, de los muertos, y descuartizados, que hay cuentos, que el guerrero, estaba descuartizado, con un hacha, y le echaron el agua de la vida, el agua de la vida, no está en el cielo, y no hay que mandarla, al más allá, está en el más allá, es en el más allá, en donde aparece, el agua de la vida, por razones, que sería muy largo, explicar aquí, el concepto, de las religiones primitivas, del más allá, no es, este mundo, tan triste, de otra tumba, en donde los difuntos, van por ahí, como pueden, no, es donde se originó la vida, donde se da la abundancia, y donde están, donde la vida, se está recreando, continuamente, este es el concepto, más primitivo, del más allá, que aparecen testimonios sueltos, en diversas narraciones, bibliológicas, en el cuento, y todo esto, entonces, si todo esto, más o menos, te lo conoces, entonces, puedes valorar, que hay, de elemento, artificioso, en un mito, y esto demuestra, si yo no me equivoco, que el cuento, está antes, y el mito, vino después, bueno, pues, yo, hice, y no me di cuenta, no me di cuenta, hasta que pasaron 10 años, un descubrimiento, que a mí me parece, muy simpático, muy interesante, en relación, con un, uno de los cuentos, que yo recopilé, en el campo de Cartagena, que es, el cuento, tipo Pepito y Pepita, porque los protagonistas, se llaman así, este cuento, yo lo recogí, dos veces, pero luego, lo he encontrado, también, aquí en el País Vasco, en una recopilación, hecha por un sobrino, de Balandiarán, Balandiarán Irizar, y se llama, este, el señor, en la colección de los Grimm, y curiosamente, en Guinea Papua, también, un día me salió el cuento, en una revista, de la Nación Arqueografic, y el cuento, más o menos, es así, son dos hermanos, un chico, y una chica, al hermano, lo engaña, la madre, lo engaña, lo mata, lo mete en el puchero, lo desmembra, lo cocina, se lo come, se lo come su padre, se lo come su madre, la niña no, y la niña, lo resucita, por un procedimiento, que al punto, que yo recogí, ya estaba deformado, estaba cristianizado, porque lo decía, la Virgen María, por el medio, pero, realmente, el procedimiento original, que utiliza esta niña, para devolver la vida, a su hermano, consiste, en que coge todos los huesos, los entierra en el jardín, y ahí, nace, un árbol, y un día, del árbol, aparece, en la rama del árbol, aparece el hermano, aparece el hermano, divinizado, porque lleva, en una mano, una espada, y la otra, una bolsa de caramelos, la bolsa de caramelos, es un signo de la abundancia, la abundancia, también, es una característica, del más allá, el reino encantado, del cuento popular, es una elaboración simbólica, del más allá, la bolsa de dinero, que nunca se acaba, es la abundancia, la mesa que se compone sola, es la abundancia, y hay muchas evidencias, de que, el más allá, viene caracterizado, por la nota de la abundancia, y este, claro, viene del país de los muertos, porque ha vuelto a la vida, y viene con la bolsa, con la cual premia su hermano, y con la espada, lo que hace, es que mata a su padre, y mata a su madre, porque se lo habían comido, entonces, es un dios, vengador, es un dios, de la justicia, que hace justicia, de esa forma, a mí me gustaría, consultar a la audiencia, a ver si alguno, alguno me podéis decir, si os suena, este, esta relación, de hecho, en algún mito mediterráneo, voy a mirar de reojo aquí, con el Osiris, ¿no? Muy bien, yo, yo tardé, yo tardé, diez años, en darme cuenta, de que ese cuento, es el mito de Isis y Osiris, ya sabe todo el mundo, como lo cuenta Plutarco, que muere Osiris, engañado también, o sea, curioso, lo mismo que al niño, son dos hermanos, chico y chica, tal, al niño lo engañan, y directamente, lo meten en la cazuela, lo meten en un recipiente, donde muere, a Osiris lo engañan, se mete en un sarcófago, y allí, el pueblo lo matan, y adiós, o sea, el engaño, el recipiente, curiosamente, y la muerte, va navegando, el sarcófago de Osiris, se encalla en biblos, y, qué curioso, que se enraiza, en el sarcófago, un árbol, entonces, aparece Isis, lo saque de ese árbol, y, de una forma no bien explicada, porque estaba muerto, este hombre, fecunda a Isis, y nace Horus, que es el dios, y yo en ese artículo, el dios que venga a su padre, ejerce la venganza sobre Ser, que era el que lo había engañado, y tal, entonces, yo en ese, en ese artículo, proponía la fórmula, de que para mí, Horus, es realmente Osiris, es Osiris que ha vuelto, hay un tema muy interesante, que también lo toca mucho Vladimir Propp, que es el tema del motivo del nacimiento maravilloso, que más o menos dice, que, en las culturas primitivas, siempre se considera, que los niños que nacen, son muertos que vuelven, de hecho, hay muchas culturas, en las que a los niños, no se les dice una palabra más alta que la otra, pero a nuestros padres, hay culturas, en las cuales cuando, cuando nace, un niño, lo ponen delante, de unos objetos personales, que habían pertenecido, a los miembros muertos, de la tribu, del clan, a ver qué objeto coge, y cuando coge un objeto, dicen, este es fulanito que murió, y entienden que es él, y todo esto se verifica, a través de un proceso, que es, que, antes de que se entendiera, como se concibe un niño, biológicamente, pues ellos pensaban, que la mujer, se quedaba embarazada, comiendo un fruto, un fruto, de un árbol, que se había plantado, sobre la tumba, por eso él tiene un artículo, se llama, el árbol sobre la tumba, que si habéis, os suena el cuento, de la flor del hilolá, que es cuando, entierran al niño asesinado, que es un árbol sobre la tumba, se hace un, pasa un patrón por allí, se hace una flauta, y la flauta va cantando, el asesinato, es el alma del niño, que estaba, además el alma está muy vinculada, con el, con el aire, el neuma, y eso. Bueno, pues muy bien, entonces tenemos aquí un caso, que quien nos iba a decir, que, un cuento popular, pues había sido, yo considero, que la materia prima, sobre la cual se elaboró, el mito de Silvio Siris, y entonces, no sé, yo, el único, que se ha ocupado en serio de esto, es otra vez, otra vez, Vladimir Proe, aparte de aplicar, el análisis funcional, este estructuralista, él tiene una publicación, que se llama, las raíces históricas del cuento, en el que, recoge, todas las, sobre la base, de la colección, de Afanasié, pues estudia, todos los símbolos, que aparecen ahí, todos los rígores de iniciación, que aparecen ahí, y realmente, es un libro muy denso, que no puedo comprender, no puedo entender, por qué, nadie le hace caso, por qué, no se utiliza, el cuento, en toda su potencialidad, como ese río, de información antropológica, que nos cuenta, cómo eran, y cómo pensaban, nuestros antepasados, y si acaso, pues casi, que vamos a darle, esto es una, la caricatura, de cómo, salió así, la alerta, esto es, de lo que estaba contando, el Horus, un más, no sé si conocéis, este señor, el cuento popular, y este es, el tercer valor, que yo creo, que tiene el cuento, tiene un gran valor psicológico, que yo descubrí, leyendo a Bruno Beterheim, este hombre, es un psicólogo, triaco, trajo, una propuesta, que me pareció, muy original, y muy llena de contenido, y muy interesante, le he dicho antes, que el cuento popular, nos narra un viaje, viaje de A hasta B, hacia el reino encantado, y Bruno Beterheim, nos dice, que hay un contenido simbólico, oculto, en el cuento maravilloso, que consiste, en que, ese viaje, no es un viaje en el espacio, sino un viaje en el tiempo, el viaje del, del héroe, del cuento popular, es un viaje, hacia el interior, de nosotros mismos, y hacia nuestra, propia madurez, como persona, y él remarca, algunos de los elementos, en los cuales, Vladimir Kroos, había fijado, del punto de vista, de los formalismos, de la análisis formal, de la estructura del cuento, los analiza, esos mismos elementos, desde un punto de vista, psicológico, y a saber, por ejemplo, pasa muchas veces, que el héroe del cuento, no es que sea joven, sino que es el más joven, si habéis leído cuentos populares, pues viene, hay un gran problema, entonces hay que salir, y hacer un viaje, va de mano mayor, fracasa, va de mano mayana, fracasa, y es el pequeñito, el que progresa en la historia, y el que tiene éxito, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, que esta narración, va dirigida al pequeño, de la casa, o al joven, va dirigida, a un miembro de la familia, a un crío, que es joven, porque hay que hacer que entienda, pero por procedimientos indirectos, solo del cuento popular, que él va a poder, que él va a ser capaz, ¿de qué? Enfrentarse a la vida, el gran misterio mundial, para un niño, o sea, la vida es terrible, es un caos, es algo que no puede comprender los códigos, cómo funciona la vida, para un adolescente, para un joven, y entonces, el hecho de que el héroe del cuento, sea marcarísimamente, el joven de la familia, nos indica, que el destinatario del cuento, es el joven de la familia. ¿Qué nos dice más el cuento, popular, de tipo cuento maravilloso? Pues que hay que hacer el bien, cuantas veces, aparece en el cuento popular, luego todo el mundo lo sabe, que el héroe, que va en camino, pues se encuentra, con unos personajes, que necesitan, de una o de otra manera, de su ayuda. Por ejemplo, hay una anciana, que tiene hambre, y él lleva, nada más que un menú de pan, con la gente, la anciana, o hay unos animales, que se están, pasan mucho los cuentos españoles, están disputando, una carroña muerta, la hormiga, el águila, el lobo, el zorro, no sé qué, y este hace de árbitro, y está muy agradecido, le dan unos dones mágicos. Esos dones mágicos, más avanzada la historia, lo que van a conseguir, lo que van a hacer, es ayudarle al héroe, a salvar un obstáculo, para llegar al reino encantado, por ejemplo, la pluma de águila, que le da, el águila que ha sido manifestado, por su ayuda, le sirve para decir, Dios y águila, cuando dice Dios y águila, aparece el águila, lo monta a su lomo, y pasa por el río, que siempre separa, hay un cauce, suele haber un cauce de agua, que separa, el mundo ordinario, el mundo del reino encantado, etc. Por supuesto, que lo que él piensa, es que cuando alcanzamos el reino encantado, esto es un símbolo, de la maduración, psicosocial, es un símbolo, de que hemos llegado a meta, con personas, que hemos adquirido, las cualidades que se necesitan, para convivir, para estar adecuadamente en la sociedad, y hay un, una etapa, que me la he dejado para el final, a lo mejor hay una diapositiva de un bosque, esto es una parte de la Divina Comedia, en donde dice Dante, que en la mitad de la media mía, habita en cuanto a una selva oscura, el bosque oscuro, dale otra vez, el bosque oscuro, es una de las partes esenciales, del relato, del cuento maravilloso, y es una parte, a la cual yo le doy una especial importancia, y esto ya es algo, que lo pongo yo, para mí, para él dice, que la evolución, de las personas, hacia su madurez personal, es imprescindible, pasar por el bosque oscuro, que por supuesto, lo identifica con las crisis personales, y con los periodos, de sufrimiento, de sentimos perdidos, también en la vida, de no ser capaces, en absoluto, de salir de esa situación, y él piensa, que tenemos que hacer, también en la vida, como le doy el cuento, el esfuerzo es salir del bosque oscuro, y entonces vamos a salir reforzados, individualmente, ya prácticamente dispuestos, para entrar, en el reino encantado, a mí, me pasa una cosa, yo creo, que, en todos nosotros, en todos, lo sepamos o no, hayamos estudiado o no, seamos conscientes o no, el fin de la vida, de cada uno de nosotros, es transformarnos, en un héroe, no me refiero, al que va, en un caballo blanco, con una lanza, sino me refiero, a alguien, que hace lo que hace el héroe, el héroe, hace una cosa, que es ayudarle al débil, esa es la función del héroe, no hay más, no hay más misterio, para ayudar, tienes que poder, no solamente tienes que querer, tienes que estar en la disposición, de poder hacerlo, tienes que haber adquirido, formación, y tener algo, que pueda servir, para ayudarle, al que lo necesita, pero sobre todo, más que eso aún, se necesita una actitud, una actitud, y esa actitud, es la habilidad, de poder ponernos, en la situación del otro, de poder sufrir con el otro, de poder sentir, que el mal que le están haciendo al otro, nos lo están haciendo a nosotros, eso que llaman empatía, o que llaman de muchas formas, a mí me parece, me puedo equivocar, porque yo no soy esta disciplina, pero por la experiencia, que yo he tenido en la vida, es muy difícil, que una persona, pueda sentir, la empatía, de esa forma, si no ha sufrido, si no ha pasado, por el bosque oscuro, y si no ha experimentado, las crisis personales, porque, bajo el punto de vista, solamente, el que ha sufrido, puede entender, el sufrimiento de nosotros, o por decirlo, de una forma más, tolerante, el que ha sufrido, es mucho más capaz, de comprender, el sufrimiento de lo que no, no sé, un ejemplo de esto, yo una vez conocí, a dos funcionarias, que estaban solteras, que habían sido funcionarias, desde el inicio de su vida, tenían ya, estaban a punto de jubilarse, eran dos personas mayores, y en aquel momento, hace ya mucho tiempo, no era por esta crisis económica, esto fue cuando yo estaba, haciendo la mina, pues hubo un obrero, que se suicidó, porque no podía mantener, su familia, porque no encontraba trabajo, y se suicidó, no me, se suicidó, y salió en la prensa, y estas dos hermanas, estaban haciendo, una glosa, de la noticia, diciendo, que, que eran unos gándules, porque no lo podían trabajar, no lo podían comprender, ¿por qué? porque nunca habían tenido, ni medio problema, por lo menos, económico, ningún, ¿cómo vas a comprender, el sufrimiento, de una persona, que no encuentra trabajo, y que tiene, una boca que alimentar, si nunca has tenido, que buscar trabajo, ni tampoco has tenido, una boca que alimentar, ¿no? bueno, pues, yo creo, que, al final, el sufrimiento, entendido así, y en este marco, y en este contexto, tiene un significado, tiene un significado, muy profundo, y muy válido, yo pienso, que, las sociedades, primitivas, nosotros no conocemos, como funcionaba, una sociedad prehistórica, pero si sabemos, como funcionaba, o funcionaba, una sociedad, a los primitivos, llamados primitivos, actuales, que ya no son, ni primitivos, ni actuales, porque eran, con fusiles, pero estas sociedades, de las cuales, informaban, antropólogos, cuando iban por ahí, a contar las cosas, del imperio británico, y otros, eran sociedades, de las cuales, pues no había, desestructuración social, no había suicidio, no había violencia de género, no había depresión, no había psiquiatra, y donde todo el mundo, perdón por los psicólogos clínicos, fue una función muy válida, pero que si no fuera necesario, sería mejor, lo mismo que si los abogados, no fuéramos una necesaria, esa necesidad divina. Bueno, yo creo que, hemos perdido, hemos perdido todo esto, en una sociedad actual, en la cual, nos podemos formular, estas preguntas, que vienen aquí, y en este esquema, ¿no?, porque, digamos, que los códigos, que nos está proponiendo, el cuento popular, que es la expresión, de la gran sabiduría, que ha guiado la humanidad, durante todo el tiempo, como un cordón, umbilical, pues, estamos, estamos, estamos viviendo, en unos términos, muy contrarios, inversos, a los que se proponen, luego, no se puede decir, precisamente, que los jóvenes, apuren pronto, para irse del hogar, con 27 años, a ungarse la vida, y en un poco de madurez, y, tampoco se puede decir, que nos estén educando, para ser bien desinteresadamente, yo que nos están educando, en la competitividad, el individualismo, y nada, del sentido, de conservación, y de empatía, y desde luego, yo no, no creo, que se pueda, afirmar hoy, que en general, un joven, o una persona, fíjense, yo creo que todo el mundo, piensa, que una desgracia, que le pase, y que un sufrimiento, y que uno de estos episodios, del bosque oscuro, es como una piedra, que le ha caído, que la tiene que llevar encima, como un bulto, que la aplasta contra el suelo, porque, entre otras cosas, no somos capaces, de percibir, la utilidad psicológica, que puede tener eso, y el bien, que nos puede llegar a hacer. Bueno, yo, creo, que el sentido, de lo que nos decía, Bruno Betelheim, es, más o menos, que, tú, no puedes, coger, a tu hijo, pequeño, y decirle, niño, te tienes que ir joven de casa, te tienes que ir de casa, y al día siguiente, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque el niño se va a creer, que no lo quiere, y tampoco le puedes decir a tu hijo, oye niño, que te advierto, que, va a haber un momento, en el cual, te vas a sentir perdido, y vas a estar aterrorizado, porque, va a haber un bosque oscuro, y vas a sufrir un montón, ¿por qué? Porque lo vas a asustar, y se va a aterrorizar de su padre, y así sucesivamente, con todo, pero lo que sí que puedes hacer, es sentarte, a los pies de la cama, de tu hijo, y contarle, el cuento popular, mediante el cual, por una vía indirecta, él se va a percibir, de todos estos contenidos, entonces, por suerte, tenemos, esas recopilaciones, aunque se haya perdido, la tradición oral, podemos, retener, y sobre todo, administrar bien, lo que tenemos, administrar bien, lo que tenemos, no es ya, un plurito intelectual, decir, ay que, fíjate que pena, porque el cuento popular, se ha perdido, y no voy a dormir esta noche, no, no es eso, es que es algo, como podéis comprobar, es una herramienta, muy útil, y muy práctica, y muy práctica, para la vida familiar, para la vida individual, y para la vida del colectivo, al final, no sé si viene aquí, lo del Nandulu, o no, pero vamos a necesitar, dale a ver si sale, yo creo que no, no, lo que se pretende, cuando está, ese es mi, un blog, que quiera perder el tiempo, en un día de mucha lluvia, pues que, pues, lo que se pretende, es generar, unos ciudadanos, que estén, bien integrados socialmente, y que puedan cumplir, sin aspavientos, sin gran ilocuencia, con ese criterio, que yo decía, de que el fin de la vida, es transformarnos, en héroes, porque transformarnos, en héroes, significa que podamos, entrecursar, nuestros apoyos recíprocos, ayudarnos los unos a los otros, que es el sentimiento normal, e espontáneo, de todo ser humano, y al final, es ir hacia un concepto, que ha sido definido, por varios autores, de distintas formas, por ejemplo, Unamuno decía, que el fin de la vida, es hacerse un alma, José Antonio Gasset, hablaba de, el hombre excelente, y, hay un concepto, que lo relacionáis muy bien, que es el concepto, de Maat, la verdad, la justicia, y tal, y yo tengo afición, a una idea, que es la idea, que se manejaba en Mesopotamia, que es el concepto, y con este término, de Namlulu, Namlulu, es una palabra sumeria, que significa, el comportamiento, digno de un ser humano, y que encarnaba, más o menos, centraba, el concepto, del comportamiento, digno de un ser humano, en sociedad, y tal, así que, en la medida, en la que no quiere, para hijos, o para nietos, o para lo que toque, si contamos, los cuentos populares, los difundimos, yo creo que será bueno, para todos, porque están llenos, de unos excelentes contenidos, muchas gracias, por vuestra paciencia, y aquí termina, esta parte, la intervención. Aplausos.